Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a un nuevo Hablando de MotoGP. Bienvenidos a un nuevo vídeo que, bueno, pues retomamos el tema fichajes, el tema contrataciones, el tema MotoGP propiamente dicho y además retomamos el tema Álvaro Bautista. Como ya habréis leído en el título, vamos a hablar de Álvaro y vamos a hablar de la opción más fuerte que tiene encima de la mesa, me parece además... Bueno, eso lo comentaré después, ya sabéis, voy a intentar exponeros la información. Y después voy a intentar daros una opinión sobre el posible futuro de Álvaro Bautista. Así que vamos allá, ya sabéis que Álvaro está en el equipo Angelieto Team, antiguo Aspartame, que ya sabéis que ese equipo la temporada que viene ha sido absorbido por el SIG Racing y que será equipo satélite de Yamaha. Este año siguen compitiendo con Ducati. ¿Qué pasa? Pues que el equipo SIG Racing, SEPAN International Circuit, pues no parece querer contar con Álvaro Bautista, sino que parece que sus pilotos van a ser, digo parece, porque no está confirmado ninguno, ninguno de los dos, que serían Franco Morbidelli y Fabio Quartararo. Eso es lo que se dice. Vale, con otros números que han salido también por ahí, que ya he hecho vídeos sobre eso. Bueno, pues Álvaro se quedaría sin esa posición y el único hueco que le quedaría libre para ir presumiblemente sabiendo que el Marco Morbidelli se va a desaparecer sería el equipo Avintia. Vale, pues os leo unas declaraciones de Álvaro antes de deciros cuál puede ser su futuro. Dice Álvaro, dice, parece que en el equipo satélite de Yamaha, que al equipo satélite de Yamaha no les interesó mucho y para ir a la Avintia se necesitan billetes y yo de eso no tengo. Son declaraciones de Álvaro Bautista, con lo cual se quedaría sin sitio en MotoGP. ¿Cuál sería el destino de Álvaro? Pues sería doble destino posiblemente, que sería piloto oficial, o sea, piloto del equipo oficial de Ducati en Superbike, ¿vale? ¿Dónde está Chas Davis, Marcos Melandri? Sería ese su primer destino. Y además a eso se le añadiría ser piloto probador de Ducati en MotoGP. Esto sería para 2019. Repito, equipo oficial de Ducati en Superbike, que se me vea el dedo, bien, certo, bien. Y probador de la marca italiana en MotoGP. Parece que están contentos con él y en principio ese podría ser su doble destino. Retomando, retomando las palabras de Álvaro que os he señalado antes, decir que... Si es cierto que lo de Avintia, yo ya os lo comentaba antes, no sé si lo hice en un propio vídeo o en algún tuit o algo así de alguno de vosotros que me preguntó. Y es que la plaza de Avintia es a lo que quiera, prácticamente es a lo que quiera Abraham y su entorno. De hecho, él lo decía en una entrevista que no he leído hace mucho, de verdad os lo digo, era tal cual. Decía, bueno, estoy valorando las opciones que me dan en Avintia para aceptar o no. O sea, en el punto de decir, o me ofrecen más o menos lo que yo quiero o no voy a ir. Y si no, sí decido ir. ¿Por qué? Pues porque tanto Abraham como su entorno van a aportar ese dinero que pide el Avintia para poder correr en su equipo. Se hablaba, y esto insisto, no os lo toméis como datos oficiales porque yo no lo sé. Yo lo he leído, ¿vale? Pero no sé si son datos oficiales. Se hablaba de entre 700.000 y un millón de euros para correr en esa segunda plaza de la Avintia que la primera presumiblemente sería para Tito Rabat, aunque tampoco está confirmado. Así que las cosas están así. Lo de Abraham es real, si ellos quieren van a ir, si no quieren no van a ir. Ahí ya se hablarían de otras cosas. Pero el posible destino de Álvaro Bautista podría estar en Superbike de la mano de Ducati y como probador también de Ducati. Y ahora es cuando yo quiero, después de haber, lo que digo siempre, recabar la información, exponérosla. Y, o sea, recabar y exponer, lo que quiero dar es mi opinión sobre concretamente, me voy a centrar en... Bueno, no me voy a centrar, voy a hablar de todo un poco, ¿no? En esa posibilidad de ser piloto probador de Ducati en MotoGP en 2019 porque, porque, se me ha olvidado una cosa, Casey Stoner parece que no va a seguir. Entonces los pilotos probadores podrían ser, o pasarían a ser, Pirro y Bautista. Me parece una opción bastante, bastante buena con muy poquitos peros que ponerle. Primero porque parece que en MotoGP no hay sitio, ¿vale? Con lo cual hay que buscarse las habichuadas en otro sitio y quizá el mejor campeonato para hacerlo sea Superbike. Eso lo primero. Va a una marca potente como es Ducati. Eso también lo segundo. Donde va a poder pisar el podio en muchas ocasiones. Insisto, si todo esto se confirma, ¿eh? Por supuesto. Y además hay que sumarle casi lo más importante para mí que es el hecho de ser piloto probador de Ducati. ¿Por qué? Porque, y esto insisto, es opinión personal. Creo que es una buena opción por varios motivos. Primero porque tiene, es piloto de un campeonato en el que puede pelar por podios y además tiene un segundo, vamos a decir, trabajo. No vamos a decir, es un trabajo sin duda alguna y más siendo probador. De una de las motos más potentes de la actualidad, de MotoGP que además le puede dar alguna opción interesante. ¿Por qué digo esto? ¿Y si lo de Petrucci sale mal? Por ejemplo, ¿y si Danilo no cuaja? Como le ha pasado a la mayoría de los pilotos que han pasado por ahí. No nos olvidemos. Jorge Lorenzo no ha renovado. Si es verdad que a lo mejor él pedía mucho. En fin, no se han puesto de acuerdo, ¿no? Pero vamos, no fue como, hostia, Jorge, no te vayas, ¿sabes? No te vayas, por Dios, que te necesitamos aquí en Ducati en este proyecto. No fue así. Todos sabemos que no fue así. Sí que es verdad que si se hubiese hecho una renovación a la baja podría haberse dado el caso de que hubiese renovado. Podría ser, ¿no? Pero Jorge se buscó las habichuelas, como he dicho antes, en otro sitio. Está en HRC. Con lo cual, si sale mal lo de Petrucci, que podría salir y no es que lo estoy deseando. Yo creo que ahí estaría Álvaro. Pero todos sabemos que Pirro es piloto probador. Han pasado muchos pilotos que no lo han hecho bien y no han contado con el piloto italiano como piloto de fábrica, digamos, como piloto oficial del campeonato del mundo de MotoGP. Con lo cual, esa posición la tendría ganada Álvaro. Así que me parece una posición bastante, bastante interesante para Bautista. Teniendo en cuenta que para mí, Álvaro, merece estar en MotoGP y merece tener una moto tal cual está la parrilla ahora mismo, vamos, merecidísimo que Álvaro tuviese una moto en MotoGP en 2019, pero parece que no va a poder ser así. Entonces, creo que es una opción súper, súper interesante. Los únicos peros que le podemos poner a esto, bueno, el primer pero es el que decimos, que no continúa en MotoGP, ¿no? Como piloto. El segundo pero es Jack Miller. Si Jack Miller va a tener una Ducati 2019, en 2019, ¿vale? Es decir, un material igual al que tenía Petrucci este año, igual al que tiene Petrucci este año y muy parecido al que puedan tener Jorge Lorenzo, bueno, el año que viene, Dovizioso y Petrucci, ¿no? Pero al que tienen ahora mismo Lorenzo y Dovizioso. Es decir, material parecido a los pilotos de fábrica o muy parecido. Claro, si Miller hace una temporada bastante decente, yo supongo que la opción de Ducati sería subir al piloto australiano que además, pues bueno, es un piloto, vamos a decir, relativamente o bastante mediático. Así que esa sería la opción. Pero, si a lo mejor Petrucci no hace una muy buena temporada, si a lo mejor Miller tampoco hace esa temporada soñada o Miller tiene otras opciones y demás, yo creo que podría ser una buena opción para Álvaro el hacer este doble trabajo, digamos, de piloto probador de MotoGP y de Superbike en 2019. Luego están los matices de los contratos, por supuesto. Ahí es donde Álvaro tendrá que intentar negociar lo máximo y firmar los mejores contratos posibles. Esto de lo que se está hablando no está confirmado ni mucho menos, pero se dice que es bastante posible. Habrá que verlo, por supuesto. En cuanto yo sepa más detalles y demás de todo, pues os lo comentaré. Otro pero que le podemos poner a Álvaro quizás sea la edad, ¿no? Álvaro tiene 33 años, pero, bueno, yo creo que es una buena edad y él ha hecho un buen trabajo. Otra vez está en top 10, ha estado en top 10 aquí en... Bueno, aquí no, en último Gran Premio en Breno. Así que a mí me parece una opción bastante buena para Álvaro Bautista, insisto, sabiendo cómo están las cosas. Que si Abraham quiere va a ir a Vintia y que en Yamaha Petronas, o posible Yamaha Petronas en el SIC, vamos a decir el SIC, pues parece que Morbidelli es prácticamente asegurado y están buscando pues otro tipo de perfil de piloto. Se habla de Fabio Cortararo, ha salido a la palestra también Luca Marini, que además sigue haciendo méritos en Moto2. Pues veremos. En los comentarios os espero con vuestra opinión de esta posible maniobra de Álvaro Bautista, que se habla que incluso en las próximas semanas, próximos días se podría saber. Estad atentos también porque parece que el mercado de Moto2 está bastante alteradillo y ahí estaré por si hay algo interesante, por supuesto. Y nada más, yo me despido aquí en el vídeo. Yo le deseo mejor, bueno, le deseo que le pase lo mejor a Álvaro Bautista. Si puedo estar en MotoGP, sobre todo en una moto competitiva, yo estaría encantado de la vida, la verdad, porque me parece un piloto MotoGP, no tengo dudas de ello, es mi opinión, por supuesto. Y si no, creo que la opción que se puede buscar y que le está saliendo ahora puede ser bastante, bastante interesante. Superbike, más piloto probador de Ducati y MotoGP, yo creo que puede estar bastante bien. A expensas de lo que os digo también, vamos a ver cómo sale la temporada que viene Ducati. Hasta Breno, la temporada de Dovizioso no estaba siendo demasiado buena, por ejemplo. No estoy diciendo que vayan a sustituir a Dovi por Bautista, ¿no? Pero quiero decir que ni punto de comparación con la del año pasado. Ahora ganando en Breno, ya se está especulando con que puedan ganar en Austria también y ya campeones del mundo, ¿no? Como suele pasar en la prensa en general, siempre se suele hacer lo mismo. Bueno, la cuestión es esa. Álvaro, posible destino, Superbike en el equipo oficial de Ducati, más piloto probador de la marca italiana para MotoGP. Nada más, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que un me gusta ayuda muchísimo, me ayuda a estar aquí con vosotros todos los días. y una suscripción si no estáis al canal, también ayuda mucho. Es todo absolutamente gratis. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.